Me gusta el carnavalito porque está lleno de emociones y también porque estamos enviando un mensaje para que cuiden la naturaleza y los animales. Me gusta salir porque es la inspiración del arte que mi familia tiene, porque la familia mía son artesanos. Yo me siento muy feliz cuando salgo en el carnavalito con mi hermana, porque el arte lo llevo en la sangre y porque mi papá y mi abuelo son artesanos. Invito a los niños para que participen de esta gran alegría, para que disfrutemos y enviemos un mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!